Este complejo cuenta con un cuadro de béisbol, una cancha para baloncesto, boli-bol y fútbol sala. Entre las mejoras instalaron una malla de alta resistencia, tubería de primera calidad y retocaron la pintura. Esfuerzo aplaudido por la comunidad. Nos sentimos bastante satisfechos porque el proyecto que hicieron está bastante bueno, porque usted sabe que ya la juventud viene para arriba y ya van a tener un campo bastante hermoso, pero bueno, pues porque está bastante bueno. El vicealcalde y también cronista deportivo explicó que ese campo funciona desde hace décadas. Aquí vivió más de 10 años el equipo de la Costa Caribe en esta zona y entonces se desarrolló todavía más el fanatismo por el béisbol. Este es un campo de pelota que está siendo mejorado para el desarrollo de ligas de béisbol, de softball y de fútbol. Se ha puesto el backstop completamente nuevo. Destacó que el complejo propicia el entretenimiento y el desarrollo del deporte en Nicaragua. Por ello anunció que se reunirán con los dirigentes deportivos de la zona para fundar la 12a Academia de Béisbol de la Alcaldía. Donde nosotros estaremos involucrando a todos los niños del sector y principalmente poniendo dos especialistas en béisbol infantil que estén las tardes por acá con los niños, apoyándolos en la enseñanza de este deporte. Así también los trabajadores de la comuna dan mantenimiento a otros complejos como el del barrio Jorge Dimitrov y en las sierritas de Santo Domingo. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Oficial de los Mis 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 Mis